Este domingo 19 de agosto será el referéndum de las enmiendas a la Constitución sobre el derecho a la fianza y la reforma legislativa. En momentos en que el país vive atemorizado por el crimen e indignado por la incompetencia de los legisladores, los que defienden el sí usan las emociones de los puertorriqueños y las puertorriqueñas para promover enmiendas que nada van a aliviar la situación de seguridad que vivimos en el país ni van a mejorar la calidad del trabajo legislativo. La realidad es que el derecho a la fianza no tiene que ver nada con la criminalidad. En Puerto Rico las verdaderas causas de la criminalidad son la desigualdad, la pobreza, los problemas de la educación, la falta de profesionalismo en la policía, el problema del narcotráfico y la drogadependencia. Es un engaño, una demagogia decir que con esto se van a atacar los problemas de la criminalidad en Puerto Rico. En el caso de la mal llamada reforma legislativa, se trata de una propuesta diseñada para evitar que lleguen a ocupar un escaño los legisladores que el país quiera elegir y que provengan de un tercer o cuarto partido. Al reducirse el número de escaños por acumulación de 11 a 6, se van a necesitar casi 300.000 votos para que cada legislador resulte electo por acumulación. Algo casi imposible en nuestro escenario político para los legisladores de minoría. Y si no hay minoría, no hay fiscalización, no hay cuestionamientos. También te mienten cuando te dicen que va a haber el ahorro. La realidad es que con el supuesto ahorro lo que van a crear es un gran barril para repartirse el dinero en las cosas que ellos quieren. Además, ninguna asamblea legislativa puede obligar a una futura a qué hacer con el dinero. Por eso es necesario que le votemos no en esa consulta, porque para que haya la voz de los legisladores, la voz de los representantes y los senadores del PIB en la asamblea legislativa. No le des el sí a los responsables del desastre que vive nuestro país. El próximo domingo te toca a ti. El domingo 19 de agosto, vota dos veces no.